Que el Señor lo me le bendiga, Dios me le guarde mis amados hermanos, contento de estar con ustedes una vez más aquí en El Disipulado. Qué gozo, qué alegría saber de que ustedes están anotando, apuntando y anotando todo en su cuaderno, en su hojita y para poder recordar y repasar las cosas en el nombre del Señor y todo lo que Dios le está diciendo a través de este programa como es El Disipulado. Muchísimas gracias para todos los que están a través de las radios y a través de Radio Luz 102.1 FM que el Señor le bendiga y a través de Luz TV Internacional que el Señor les bendiga y los que están a través de Luz TV 7 por YouTube y las redes sociales. Bienvenido a Este Disipulado. Tengo a mi lado a mi amada esposa Marlene y ella les va a saludar a todos ustedes. Adelante. Dios me los bendiga nuevamente aquí con ustedes para participar de estas ricas bendiciones y para que ustedes también aprendan de lo que el Señor les tiene guardado para hoy. Gracias Marlene por ese saludo para toda esta multitud que nos están escuchando en cualquier parte de Venezuela y los cinco continentes en el nombre del Señor. Tenemos un invitado hoy desde Santa Teresa del Tuy, Venezuela, en el nombre del Señor, al Pastor Pedro Tobal. El hermano Pedro Tobal es Pastor de la Misión Luz del Mundo, Misión Número 1 en Santa Teresa. Vamos a pedirle a nuestro hermano Pedro Tobal para que salude a todos los que nos están viendo y escuchando. Adelante Pastor Pedro. Pastor, bendiciones desde Santa Teresa del Tuy. Estamos mirando a Zona Centro. Te doy gracias a Dios por esta bendición, Pastor, verdad, que me da para compartir, verdad, con ustedes hoy en el Bisciculado, verdad. Gracias hermano director, gracias, verdad, también a la pastora Marlene. Aquí estamos con la gracia de Dios desde los Valles del Tuy, Miranda. Muchísimas gracias, Pastor Pedro, por ese saludo para todos los discípulos y a todos los que nos están escuchando, niños, jóvenes, ancianos, adultos, en este discipulado. Ahora nos vamos a la lectura de la palabra de Dios en los labios de mi esposa Marlene. Adelante Marlene. Padre nuestro que estás en los cielos, muchísimas gracias por la palabra y por la palabra de gracia y sabiduría en los labios de tu siervo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, está con nosotros, como ya le informé hace un momento, el Pastor Pedro Tobar, para que él dé la reflexión de la palabra de Dios. Adelante, Pastor Pedro. Gracias, Pastor Emilio Pérez. El tema es el reto. Moisés ya tenía 120 años, lamentablemente no conquistó la tierra prometida en 40 años. Dios le habla a Moisés. Moisés llama a Josué delante de todo el pueblo y le dice, Josué, Dios estará contigo. No te dejará, no te va a desamparar. No tengas miedo. Tú conquistarás la tierra prometida, la cual yo no pude conquistar. Hoy ya no es el profeta Josué. Hoy son los miles de creyentes que hemos creído en nuestro Dios para conquistar el cielo. Usted que está comenzando en los caminos de Dios. No tengas miedo. No te intimide. No estamos solos aquí en nuestro país. Dios estará contigo, te dará la victoria, te dará las bendiciones. Mantén la fe, la confianza. Sigue en este camino tan hermoso que es el camino de Dios y Dios nos dará la victoria. Josué conquistó la tierra prometida en siete años. Entró con el pueblo. El mismo Dios de Josué hoy está con nosotros. No tengas miedo hacia adelante. Dios también te dará la victoria y pronto, con su ayuda, estaré en el cielo. Amén. Amén, Pastor Emilio Pérez. Con usted allá en Guarnari. Muchísimas gracias, hermano Pastor, por esa reflexión de la palabra. ¿Usted está tomando nota? ¿Está apuntando lo que Dios le está diciendo? Anote, porque eso será para usted y para todos los que le rodean. Será de mucha bendición. Muy bien. Ahora nos vamos con una pregunta que siempre nos hacen, cada momento nos hacen preguntas de la Biblia. Nos hacen preguntas de Dios. Y hoy tenemos otra pregunta. Adelante con la pregunta. Dios le bendiga, Pastor. Le tengo una pregunta. ¿Qué debo hacer para que las promesas de Dios se cumplan en mi vida? Solo esperar. ¿Qué debo hacer para que las promesas de Dios se cumplan en mi vida? Debo esperar. Gracias a esta joven por hacernos esta pregunta muy importante. Ya se la vamos a responder. Estamos dispuestos a respondérsela en el nombre del Señor. Pero después de este corte, estén pendientes todos en el nombre del Señor. Porque después de este corte, le daremos la respuesta en el nombre del Señor. Ya regresamos. Aprender cada día te permite crecer. No te pierdas. La Escuela Dominical por las Casas. Con el Pastor Juan Flores. Cada domingo a las 11 de la mañana. Por Luz TV. Buenas historias. Más bendición. En las mañanas de Luz TV, son de gozo. Qué bonito es compartir la Palabra de Dios en Los Madudinos. Con el hermano Puertas y los pastores de la obra Luz del Mundo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por Luz TV. Buenas historias. Más bendición. En los fines de semana. Las armonías producen emociones. Los videos, sensaciones. Bienvenidos a Más que Video. Un programa que llega a todos ustedes gracias a Luz TV Internacional. Disfruta del programa con la actualidad de la música cristiana. Entrevistas y más de lo nuevo en Más que Video. Con Génesis Reyes. Estreno cada viernes a las 7 de la noche. Por Luz TV. Buena música. Más bendición. 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 Aquí estamos de nuevo con todos ustedes en El Disipulado. ¡Gloria a Dios! ¡Qué alegría estar discipulando a los hermanos y a los amigos, los niños, a través de la Palabra de Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué alegría es esto! De verdad, nos sentimos muy contentos con este programa. Bueno, vamos ahora con los siete pasos. Oiga bien, todos los que están aquí, los que están oyéndome y viéndome, siete pasos para andar cada día con Cristo en victoria. Eso es lo que estamos dando. ¿Dónde se encuentra esto? ¿A dónde lo podemos conseguir? A través de la www.obraluzdelmundo.org. Usted se va a conseguir con los libros del pastor Jaime Vance Puerta, fundador de esta obra evangélica Luz del Mundo en los cinco continentes. ¡Gloria al nombre del Señor! Y le da click donde dice Joyas de la Luz del Mundo y ahí se va a encontrar con todo lo que le estamos dando acá. Entonces, estamos en el capítulo cuatro, paso número siete. Adelante, Marlene, con la lectura. Estudie la Biblia. Permita que Dios hable quince minutos al día por medio de la lectura de su palabra. Luego, hable a Dios quince minutos al día en oración. Desee, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2.2. Lea Salmos 119.11. Gracias, Marlene. Ahora tenemos al invitado. Tenemos un invitado aquí, nuestro pastor Pedro Tobar, que le va a dar la explicación de este paso número siete. Adelante, pastor Pedro. Gracias, pastor Emilio Pérez. Amigo mío, amiga mía, usted que está comenzando en los caminos de Dios, es fundamental leer, escobriñar, meditar todos los días las palabras de Dios. Así como un niño que tiene meses necesita la leche materna de su madre, así también es importante la palabra de Dios. Donde usted asiste, vaya todos los días, lleve un lápiz, lleve un cuaderno, tu santa Biblia, tome nota. Y en casa, repase todo lo que le están enseñando en la congregación, en la central y en la misión. A mí, la palabra de Dios, dice el Salmo 1, que los que meditan en la palabra de Dios es como un árbol que están junto a corriente de agua, la sufro en su tiempo, suja no cae, todo prospera. Amemos la palabra de Dios y tu vida cambiará hoy, mañana y siempre. Adelante, pastor Emilio Pérez. Gracias, pastor Pedro, por esa explicación en el nombre del Señor Jesucristo, porque estamos en el paso número siete. Leímos el punto uno, ahora vamos y leemos el paso siete con el punto número dos. Adelante, Marlene, con la lectura. Ore tanto como pueda. Orar es hablar con Dios. Háblele como un niño a su padre, el mismo tono y en la misma manera como habla diariamente. Sean conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, filipenses cuatro, seis. Gracias, Marlene. Ahora el pastor Pedro nos va a explicar este punto, este paso siete del punto dos. Orar todo lo que se pueda. Adelante, pastor. Muy bien, pastor. Los que están recibiendo el discipulado, es importante la vida de la oración. Así como un pez cuando se saca del agua, el pez se muere. En la vida espiritual también es igual. Usted que está en los caminos de Dios, tome todo el tiempo necesario. En la mañana, en la tarde, en la noche. Y hable con Dios. Orar es hablar con Dios a través de la oración. Hay entendimiento, conocimiento, sabiduría, crecimiento. Es importante que en tu vida, en tu familia, en tu hogar, haya ese vínculo perfecto a través de la oración. Dice el apóstol Pablo, orar sin cesar, orar en todo tiempo. Es importante que una persona hable lo más que pueda durante el día y también durante la noche. Orar es hablar con Dios. Adelante, pastor Emilio Pérez. Muchísimas gracias, pastor. En el nombre del Señor Jesucristo. Qué gozo y qué alegría escuchar la palabra de Dios y las explicaciones de estos siete pasos para andar con Cristo cada día en victoria. En el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos con ahora el paso siete, la lectura del punto número tres, que tenemos la respuesta a la pregunta. Adelante, Marlene, con la lectura. Gane a alguien para Cristo. Un crecimiento espiritual no solamente necesita alimento, la lectura de la Biblia, sino también ejercicio. Trabaje para Cristo, testifique de Cristo. Su testimonio personal, por sencillo que sea, llevará bendiciones a otro. Lea Ezequiel 3, 18. Muchísimas gracias. Ahora nos vamos a la explicación de este artículo, capítulo cuatro. Y este es el paso número siete del punto tres. Adelante, pastor. Muy bien, pastor Emilio Pérez. Después de leer la Santa Biblia, de hablar con Dios, es importante usted que está comenzando en los caminos de Dios, que en tu familia, en tu sector, en el barrio, en la escuela, en la universidad, donde Dios te lleve, testifique y gane almas para Cristo. El que gana almas es sabio. También dice Marco, y por todo el mundo, y predica el santo evangelio. No le dé pena, no le dé miedo, testifique, que dígale a la gente que así como Cristo cambió tu vida, él también puede cambiar la de ellos. Tenemos almas para Dios, para Cristo. Esto es importante que usted lo haga hoy y siempre. Adelante, pastor Emilio Pérez. Gracias, pastor. Gracias que la gente está recibiendo el discipulado hoy. Está recibiendo esa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora seguimos con estos siete pasos. Siete pasos para andar con Cristo cada día en victoria. Se los repito, es para que no se le olvide. Estamos en el capítulo cuatro, paso siete, el punto número cuatro de este paso número siete. Adelante, Marlene, con la lectura. Evite la compañía de los pecadores. Evite gente mala. Libros que no edifican. Malos placeres mundanos y pensamientos malos. Lea Salmo uno. Pablo dijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con el diablo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Por lo cual salí de en medio de ellos. Y apartados, dice el Señor. Segunda de Corintios seis, catorce al dieciséis. Trate de ganar pecadores para Cristo. Más, no los escoja como compañeros. Muchísimas gracias, Marlene, por la lectura de este paso. Pastor Pedro, adelante con la explicación. He respetado hermanos creyentes. Usted que está recibiendo el discipulado. Y estas las es importante que la gente entienda en tu familia, en el hogar, en la comunidad. Que ya usted le dio su vida a nuestro Señor, como dice el apóstol Pablo. El que está en Cristo, nueva criatura, es que la gente vea el cambio de actitud, tu comportamiento, tu lengua, tu obra. No haga las cosas que usted hacía antes. No es que te vas a esconder de ellos, no. Pero no puedes andar como andaba con ellos en las cosas malas. Testifícale y dale testimonio a ellos que Cristo ha cambiado tu vida y que las cosas malas han llegado al pasado. Pastor Emilio, doy gracias a Dios por esta bendición en cuenta para participar del discipulado. Pastor, a usted y a la pastora Marlene. Éxito, bendiciones. Adelante, Pastor Emilio Pérez. Muchísimas gracias, Pastor Pedro, por estar con nosotros participando de este discipulado. Que el Dios de Abraham te bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Y recordemos a todos los que están en este discipulado, en cualquier parte de Venezuela y el mundo, a través de las redes sociales, a través de la radio y la televisora, en el nombre del Señor, que usted puede comentar, dar su comentario a través de LuzTV7 por YouTube. Si usted da su comentario, nosotros trataremos de leérselo. Marlene, tenemos aquí unos comentarios. Adelante, Marlene, con la lectura. Hermes Requena. Bendiciones para nuestro querido Pastor y Director Nacional, Emilio Pérez, y su esposa. Muchísimas gracias, nuestro hermano Hermes Requena. Que Dios te bendiga y te guarde. Gracias por estar pendiente. Pastor Alex Eche, Obra Evangélica Luz del Mundo. Saludos desde el Perú. Misión El Alto. Que Dios bendiga a mi hermano Alex Eche. Ajá. Desde el Perú. Ahí en la misión El Alto. Que el Señor te bendiga. Muchísimas gracias por comentar. Gracias por estar con nosotros, conectado en este discipulado. Contento de haber estado con ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria y honra del Señor. Siga haciendo su comentario a través de LuzTV7 por YouTube. Comenten el nombre del Señor y diga de dónde nos está viendo y de dónde está escribiendo. Que el Señor me les bendiga, que Dios me les guarde contento una vez más por todos esos niños, adolescentes, esos jóvenes, esos ancianos, a todos ustedes que están conectados en este discipulado. En el nombre del Señor y espero que usted esté aprendiendo de la palabra, porque eso es lo que estamos haciendo, enseñando la palabra de nuestro Padre Celestial. Muchísimas gracias a todos ustedes en el nombre del Señor y estamos llegando al final de este programa por hoy en el nombre del Señor. Y esperamos que no se desconecte, manténgase conectado en la bendición, porque usted recibirá la bendición del cielo. Bueno, el Pastor Puerta dice, dijo estas palabras. Ahora, él dijo esto, yo me voy a volver invisible. Y cuando el Pastor Puerta se volvió invisible, aparecimos nosotros, apareció Marlene y aparecí yo. Nos multiplicamos. Nos multiplicamos, ¿verdad? Y él se volvió invisible. Y como él se volvió invisible, entonces nosotros nos volvemos invisibles también y aparece el Pastor. Hermano Puertas, ¿qué puedo hacer para que mi familia llegue a los caminos del Señor? La Biblia dice, cree, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si de verdad has creído en el Señor, comienza a darle gracias a Dios, porque toda tu familia va a llegar a los pies del Señor. Tú tienes que dar buen testimonio, porque esa gente te está observando. Y si tú dices que eres evangélico y cargas rabo de paja, que peleas con tus hijos, insultas a tu mujer, eres irresponsable con tus obligaciones, nunca ellos van a llegar a los pies del Señor. Ellos van a decir, para ser evangélico como mi tío, nunca lo seré, porque mi tío predica muy bonito. Pero cuando llega a la casa, se quita la máscara de predicador, insulta a su esposa, regaña a sus hijos con palabras indebidas. Usted tiene que dar buen testimonio. ¿Has creído en Jesucristo? Demuéstralo con hecho. Y tu familia va a querer ser como tú. Tú, un ángel, van a reconocer que Dios ha hecho una obra muy grande en ti. Comienza por ti mismo, para que ellos te imiten y sean salvos. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo, ¿sí que lo puede hacer? Ninguna religión... Ninguna religión... Ninguna religión... Ninguna religión... ¡Gracias!